Lo que vas a escuchar es un testimonio real de los beneficios de dejar la pornografía y la masturbación. Si quieres experimentar por ti mismo estos beneficios y aprender todo lo que necesitas sobre este estilo de vida, te invito a mi curso gratuito de 7 lecciones al que puedes acceder en la pestaña que ves en pantalla, en la descripción del vídeo y en el primer comentario fijado en pablozamit.com barra 7. Buenas Pablo, me animé a contar mi testimonio porque quiero ayudar a algunos hermanos. Tengo 20 años, soy de República Dominicana, actualmente soy cristiano, un cristiano predicador que me encargo de llevar el evangelio de Jesucristo. Conocí el PMO a los 13 años, cuando un día íbamos a buscar agua a un lugar mi primo, yo y un amigo. El amigo nuestro se burlaba porque teníamos el pene muy pequeño. Entonces él nos dijo, yo conozco algo que hace crecer el pene y también te da placer. Nosotros, llenos de curiosidad, quisimos ver. Fuimos a un lugar abandonado y ahí él comenzó a masturbarse frente a nosotros y quedamos con el deseo de probarlo también. Ese día tenía que ir a la escuela. Me acuerdo que antes de irme empecé a masturbarme. Luego fui a la escuela. En la escuela donde estudiaba, todos los demás jóvenes estudiaban en la tanda de la mañana. Solo había dos grupos que estudiábamos en las tardes. Así que fue fácil para mí ir al baño a masturbarme. Mi vida fue un desastre todo ese tiempo. Recuerdo que antes de conocer la masturbación fui un joven muy aplicado. Tengo memoria fotográfica. De hecho, todavía me acuerdo de mi vida cuando tenía dos años. A pesar de que la masturbación llegó a mi vida, seguía sacando buenas calificaciones, pero no era el mismo jugando béisbol. Cuando tuve 14 años, mi hermana me regaló un móvil. En mi casa había computadora, pero estaba en la sala. Nunca entraba a páginas porno por ese gran miedo de que me descubrieran. Así que cuando mi hermana me regaló el móvil, también tenía miedo de ver porno, pero con el tiempo caí en las páginas. Cabe recalcar que cuando empecé a masturbarme, todavía no tenía semen en el pene. Luego de conseguir el móvil, me masturbaba hasta tarde, de las noches, luego para ir a la escuela cansado. A pesar de eso, mis notas siempre fueron altas. El porno y la masturbación me hicieron más daño por mi memoria. Yo creaba escenas explícitas y detalladas en mi mente, ya que tengo una gran memoria. Puedo escribir una novela en menos de una hora. A los 16 años, ya enganchado a este vicio, sin novia, aunque algunas jóvenes se enamoraban de mí, nunca les hacía caso porque no eran mi tipo. Cuando tenía esa edad me inscribía al gimnasio, pero cuando salía me masturbaba. Me estaba haciendo mucho daño, la verdad. Al tener una gran mente me volví estafador. Tenía mucho dinero, siempre, pero mi alma se sentía vacía. Por eso me convertí a Cristo y dejé la masturbación. Pero después de unos meses volví al vicio. Luego volví a dejarlo, pero siempre regresaba a él. Entonces conocí esta comunidad. Ya tenía la voluntad de dejarlo, pero me faltaba estudiar. Ahí empecé a escuchar tus testimonios y me di cuenta del daño de la masturbación. Algunos de los síntomas que me son. Delgadez, fealdad, poca energía, miedo, insomnio, dolor en los riñones. Y actualmente estoy reiniciando. Esta vez no pienso caer. Voy a durar dos años en el reinicio. Luego que esté fuerte como una bestia, procederemos a casarme. Actualmente tengo muchas habilidades sociales. Hago reír a cualquier chica fácilmente. Tengo un gran exceso de testosterona. Gracias a Dios, a ti y a los audios subliminales, mi vida ha cambiado. También tengo un negocio de diseño gráfico. Soy predicador. Estoy en la universidad y solicité una beca para hacer otra carrera. Ya soy locutor. Estoy muy atractivo, pero pienso que si sigo reiniciando, me pondré aún más. He echado fuera demonios de los cuerpos y a veces puedo mirar en otros cuerpos el demonio de la sexualidad. Me estoy preparando para sacar esos demonios de todos los cuerpos que pueda haber. Así que hermanos, no desistan. Sigan adelante. Su mejor versión está fuera del PMO. Ánimo. Nosotros volveremos a hacer hombres fuertes, capaces de vencer a un león. Dios los bendiga. Gracias por escuchar este testimonio. Si tienes una historia que quieras compartir, tienes un formulario en la descripción del vídeo donde podrás enviármela. Todo lo que te da el curso tiene un valor incalculable. Ahorita llevo 14 meses. Esto de controlar tus impulsos, de saber estar con tus neurotransmisores sanados. Te hace darte cuenta de que debilitas tu salud. Te permite conectar mejor con la vida. Fue un cambio bestial realmente y es algo muy precioso. Realmente créanme que esto para mí vale oro.